¡Venga, hermano! Si hay problemas en la vida, es como reconocer un aguacate. ¿Vos conocés cuántas variedades de aguacates? Suyo, que yo sepa, como unas 17. ¡Que yo sepa! O sea, ya sabe más que yo, porque yo conozco dos. La pepa y el aguacate. Entonces, este, yo nunca había visto este. Esto es bola. ¿Bola? Pero esto es mera bola, o sea. Esto es bola venezolana. ¿Y por qué? ¿Le viste el maduro o qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta bola viene de Venezuela. ¿Y la bola de dónde más? Peruana. Ah, ya. Entonces, ¿qué bola? Y colombiana. Bola venezolana, ya. Aquí está el mano bolivariano. ¿Este cuál es? Este es muy bonito. Papelillo. Este es como común. No, no es muy común. Este es el mejor que sale. Este es el que yo veo siempre. Este es del Tolima, mariquita Tolima, Fresno. Ah, vea. Es más rico. Papelillo. Tiene una presencia muy bonita. Sí, sí. ¿Uno ve este aguacate? ¿Qué presencia? ¿La de este aguacate? ¿Uno ve este aguacate? Eso es. A partir de la casa. ¿No notas que es diferente el color? Está todo bonito. Parezco un papelillo. ¡Ah! Yo, papelillo. Sí, señor. Sí, señor. Vea. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este es delicioso. Mira, cuando quieras almorzar. Ah, para almorzar. ¿Este cuál es? Oye, este parece que le hubiera dado acné. Qué baja de pielcita la de este. Eso le llamó un haz. Ah, haz. Este es el haz. Ah, haz. Listo. Ahora, miremos así, ¿sí o no? Ajá. Así, señor. Así, señor. Listo. Ahora, una clave para las mamás, para que sepan reconocer un aguacate cuando... Cuando está bueno. Sí. Bueno, la más fácil es que el aguacate le debe entrar la mano. ¿Debe entrar la mano? Pero no es duro. Es como cuando uno presiona el tarro del champú. Un poquito. Ya. Así. Esa puede ser una clave. Y otra, que los aguacates entre más pequeños son más ricos. La gente siempre se va a decir, ah, si yo encuentro una bola, esto es bola colombiana o venezolana. No, esto es una bola de boliche, hermano. Esto con eso hay guacamole para todo el público aquí, pues. ¿Sabe más rico? Ese aguacate es muy rico, pero sabe más rico este. Ah, ok. Que esto es un haz. Y el mejor de todos y el que más trabaje yo sé es este, el guatemalteco. Claro, el típico aguacate. Vea. Guatemalteco. Es un aguacate. Vea, muy bien. ¡Sabe de aguacates, hombre! Ay, Dios, tú no lo saben. Uno con estambre, este mal me recomendó además. Si no, no lo vuelve a ver.